Con ustedes, Lady Tatiana. Extraño el nombre que yo tuve, a veces lo que se hace, me entregué en su lado, pues me enamoré. Era pasión, era locura, a veces lleno de cordura, yo tomé mi vida amando a ese amado ser. Extraño el nombre que yo tuve, no me di cuenta ni lo supe, pues yo pensaba que era serio, y era un payaso sin remedio. Más tarde me di cuenta, se desbocó de su canela, tengo el revisto de recuerdos, que ese pasado no es presente. Y pienso en los primeros tiempos, cuando era inocente, y me tomaba entre sus brazos, y hacía suyo paso a paso. Yo lo dolaba tanto, tanto, siempre que roba susurrante, y me decía siempre, siempre, amé, amé. Y casi ciega de amor, o mundo lo asistía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!